Queen, Chibri, Cap Acércate, 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 acércate Acércate, 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 acércate Quiero tocarte, acércate, acércate Acércate, 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 acércate Acércate, acércate, acércate Quiero besarte, acércate, acércate Quiero tocarte, acércate, acércate Esta noche quiero darte todo mi amor Besarte, acariciarte, darte mi calor, calentarte y dejarte bañando en sudor En mis brazos yo sanaré tu dolor, quiero comerte sin toquillo en un tenedor De mis labios probarás el sabor, olvidemos el pasado y olvidemos el rencor En la noche me envolveré contigo después de una copa de licor Quítame la ropa con la boca, porque mi cuerpo te provoca y mi ritmo te azota Vuélveme loca, que es mi canción a los gatos y a las gatas alborotas de alcohol Sírveme una copa, yo te gusto y se te nota Acércate, 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 acércate Acércate, 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 acérc Tocarte, acércate Acércate, acércate Quiero besarte Quiero tocarte Quiero tocarte Tocarte Esta noche quiero darte todo mi amor Rezarte, acércate, darte mi calor Calentarte y dejarte bañado en sudor En mi brazo yo sanaré tu dolor Quiero comerte sin cuchillo ni tenedor De mis labios probarás el sabor Olvidemos el pasado y olvidemos el rencor En la noche me envolveré contigo Después de una copa de licor Quítame la ropa con la boca Porque mi cuerpo te provoca Y mi ritmo te azota, vuélveme loca Que en mi canción a los gatos y a las gatas Alborotas de alcohol sírveme una copa Yo te gusto y se te nota Acércate, acércate, acércate Acércate, acércate Quiero besarte Besarte, besarte, besarte Acércate, acércate Acércate, 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 acércate Quiero tocarte, te, te Tocarte-tete ACERCATE Quiero besarte-tete Quiero tocarte, 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 tocarte. Esta noche quiero darte todo mi amor, besarte, acariciarte, darte a mi calor, calentarte y dejarte vagando en sudor. En mis brazos yo sanaré tu dolor. Quiero comerte sin cuchillo ni tenedor. De mis labios probarás el sabor, olvidemos el pasado y olvidemos el rencor En la noche me envolveré contigo después de una copa de licor Quítame la ropa con la boca, porque mi cuerpo te provoca y mi ritmo te azota Vuelveme loca, que es mi canción a los gatos y a las gatas alborotas de alcohol Sírveme una copa, yo te gusto y se te nota Acer en cacate Acer en cacate Quiero empezar Acer en cacate 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 Gracias.